Un joven adulto fue rescatado del sector Los Palacios del Cajón de Achigüeno, donde el día anterior, haciendo excursión y sin los medios de seguridad necesarios para hacer este tipo de actividad deportiva, se encontraba a raíz de una caída, se fracturó la cadera, se detuvo que activar el protocolo de emergencia de rescate, en el cual participa la sección aeropolicial de Talca, junto con personal del grupo de operaciones policiales y que concurren hasta el lugar donde se encontraba el lesionado para posteriormente retirarlo, trasladarlo en un vuelo aeromédico hasta el hospital de Talca, donde se encuentra hospitalizado hasta el día de hoy.